No, 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 calma, calma, que ya tengo tapones para los oídos, ya. Mira, ven acá. ¿Y qué fue eso que tú le dijiste a Anita que nos iba a ayudar a dormir tranquila? Ay, tranquila, ya te enterarás, tranquila. Aquí están, doña Amanda. Las encontré en el desván, tal como dijo. Pero, ¿usted está segura de lo que va a ser? Claro que estoy segura. A ver. Ay, por tu madre. No, por tu madre nada. Esto nos va a hacer dormir tranquilas. Son las armas que usaba mi difunto Rafael para ir a cazar a la África. Si las necesitamos para protegernos, bueno pues, ahí están. Señores, por favor, por favor. Silencio, señores, escuchen. Es lo que les estoy diciendo. Si nos mantenemos unidos, con el ojo bien despierto y bien alertas, vamos a poder protegernos en caso de que Ariana venga al condo. Recuerden que la unión hace la fuerza. No, no, no. La fuerza la hace la policía y yo no veo ni un solo oficial por aquí. Ahora sí nos van a mandar al otro barrio, vieja. Se pasan de verdad. No, que yo les aseguro que ustedes no van a ser la próxima víctima. Y si estamos unidos, nada malo nos puede pasar, piénsenlo. Sí, tienes razón, mi David. Tienes toda la razón. Y para que veas que puedes contar en alguien, yo desde esta mismísima noche monto guardia. Bien. Todos duerman tranquilitos. A ver si alguien puede ayudar mañana en la mañana. ¡Fresa! ¿Qué? Sí, pues, sí puedo, David. Pero igual, ¿qué me releva en la mañana? Está bien, está bien, yo le entro. Pero bueno, ¿qué hacemos si vemos algo sospechoso? ¿Si ven algo sospechoso? No, 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 no. No te vas a acostumbrar, porque de ahora en adelante vamos a vivir armadas hasta los dientes. Claro que sí, por lo menos hasta que agarremos a la loca de Ariana. Claro que sí, conmigo no se juega. ¡Cárgalas! ¡Listo! Bien. ¡A dormir! Ay, chica, está bueno ya, dejen las ridiculias, yo me voy a dormir hasta mañana, toma esta cosa. ¡Ay, por Dios! Memo, consigue munición. Sí, ya voy. Tengo mucho miedo, papá. ¿Qué va a pasar ahora? Nada, hija, no va a pasar nada. Tranquila. Que todo va a salir bien. Ay, ojalá, don Emiliano, porque ese Plutarco Madrid es de lo peor que hay. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo, bueno, yo en realidad, yo no sé nada, señores. Es por lo que dijo la policía, ¿no se acuerda? Ah, sí, sí, tienes razón. Por eso yo no voy a pegar un ojo en toda la noche, así que pueden dormir tranquilas. Y nadie se va a meter en esta casa. Ah, una cosa, Meche. Quiero que duermas con el bebé al lado del cuarto de Dulce, ¿de acuerdo? Sí, señor. Si a alguien se le ocurre intentar entrar en esta casa, va a ser el último error que cometa en su vida. Sí, mamá. ¿Dónde sacaste eso? Compré esta mañana, hija. Ya me cansé de esta situación. Y nadie me va a tomar por idiota si intenta meterse con los míos. Ay, mamá. Tú de aquí no te me mueves, ¿sí? Porque en el menor ruidito te voy a necesitar. ¡Llega, Andai! Ay, buenas noches, Mandy. Mañana se acaba todo para Eduardo Contreras. ¿A qué se refiere? Muy sencillo. Es evidente que él está jugando a ser detective o héroe. Le apuesto lo que sea que mañana trata de salvar a la siguiente víctima. Y cuando lo haga, entonces ¡zas! Le caemos encima tan rápido que no se va a dar ni cuenta. Entiendo. Pero ¿no cree que también sería mejor que tratemos de salvar a la víctima? Pero eso es lo que vamos a hacer, claro. Pues si acaso no somos policías. Sí. Pero se me ocurre que podemos unir lo agradable. Con lo útil de ponerle fin a la carrera criminal del tal Eduardo Contreras. Como usted diga, jefe. Mañana caerás, Eduardo Contreras. La historia verdadera de una niña pobre y buena, viene de lejos con una pena. ¡Suscríbete! La historia verdadera de una niña pobre y buena. La historia verdadera de una niña pobre y buena. Si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba, si aparecen los ladrones, si te roban los calzones, si el amor nunca responde. Manita, no te la ves. Y si en la migra que te sigue no hay tortilla ni frijoles, busca macho que te cuide, que te atiende y te enamore, que te lleve pa' tu casa. Manita, no te la ves. 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 Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Descansaste? Bueno, más o menos. En realidad con todo lo que está pasando, pues aún no se le va hasta el sueño. Yo pasé una noche muy mala. Además casi no pude dormir y tuve pesadillas. Yo creo que solamente de pensar que después la pueden tomar conmigo. Ay, no. Pero yo no creo, Maggie. Yo no sé, yo tengo un presentimiento espantoso. Y me duele decirlo, pero me imagino que el próximo ataque de Ariana va a ser en contra de Eduardo o de alguien de su familia. ¿Y eso por qué lo piensas, hija? Pues no sé. No sé, mira, llámame loca si quieres, pero... Ariana ya entró en nuestro círculo y en el círculo de nuestras amistades. Ya se metió con Billy. Solamente quedan tres perros en la famosa canción esa. Seguro que se va a ir y por lógica se va a ir a encontrar alguno de la familia de Eduardo para traerlo. Y al final se va contra mí. Ay, no, por Dios, no digas eso. Es que es la verdad, mamá. Eduardo y yo somos objetivo final. ¡Vamos! ¡Vamos! Capito, no vendiste nada en toda la noche. Eso mismo, yo necesito relajarme. Pensar. Y tú sabes...